hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno sin más que decirle en este vídeo tutorial te ayudaré a corregir o reparar el error cuando nos aparece en google chrome error caché mis bueno lo que tenemos que hacer es hacer un primer intento de cómo solucionarlo bueno vamos acá abrimos nuestro navegador y en los tres puntitos que aparecen acá en el lado superior derecho le vamos a dar clic y luego vamos a darle donde dice ya les voy a decir más herramientas ok cuando estemos allí en más herramientas les vamos a dar a la opción que dice borrar datos de navegación bueno cuando estemos allí en borrar datos de navegación nos va a aparecer una serie de opciones ok y vamos a seleccionar en la parte de arriba el origen de los tiempos y vamos a quitar esta parte estas dos opciones las vamos a deseleccionar y sólo vamos a dejar seleccionada la que dice cookies y otros datos de sitios y complementos y luego vamos a darle en archivos e imágenes almacenados en caché y vamos a proceder a darle en borrar datos de navegación ok si con este allí este va a borrar todos esos archivos e imágenes almacenados en tu computadora que no hacen nada allí y sólo hacen que en basura es tu computadora que basura la llene de basura pues bueno este vamos a cerrar acá yo voy a cerrar acá si esa parte no les sólo no les solucionó no les reparó dicho problema vamos a proceder en el caso de windows windows 7 vamos a inicio y escribimos la palabra cmd ok m de y acá en la parte de arriba la vamos le vamos a dar clic derecho y la ejecutamos como administrador en el caso de windows 8 y windows 10 este vamos a ir al icono de inicio le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción que dice administrador entre paréntesis ustedes la buscan y dice administrador entre paréntesis ok esta la vamos a seleccionar y nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y dice que si deseamos permitir que este programa realice cambios en el equipo y le vamos a dar que sí ok y se nos va a abrir una ventana negra como la que estamos viendo en este momento allí vamos a colocar una serie de comandos los cuales se los voy a dejar todos absolutamente todos en la descripción del vídeo así como lo escucha en la descripción del vídeo a dejarle todos los comandos el primer comando es el siguiente ip config barra espaciadora release ok y nos va le vamos a dar enter por cada comando que colocamos allí en esta pantalla negra le vamos a dar enter luego darle enter vamos a colocar un segundo comando que se llama ip config barra espaciadora slash all luego le damos enter y vamos a colocar un tercer comando que va a decir ip config barra espaciadora slash plus dns luego colocaremos un cuarto comando que dice ip config y por último vamos a colocar otro comando que dice next in ipc dns ok este esos comandos están en la descripción del vídeo así que no lo olviden en la parte de abajo usted hay una opción que dice mostrar más ustedes la allí en mostrar más y aparecen todos los comandos ajá y por último van a colocar uno que dice neck sh windsock reset ok no se le olvide que va a estar en la descripción del vídeo y le vamos a dar enter de allí este no vamos a colocar ningún otro comando vamos a cerrar esta ventana y reiniciamos nuestra computadora para que surta todos los efectos bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta por favor una manita arriba se los pido de todo corazón compartir este vídeo en tus redes sociales o comentarlo simplemente no te cuesta nada así que hasta luego